Ya está grabando, eh. Bueno, ¿vos se tratan de ganar tu presente aquí en la tarde? El presente es muy bueno, tanto personal como del equipo. Por suerte, en los últimos meses tuve la chance de jugar bastante. Y nada, como en todo el grupo del equipo, hemos ganado los últimos 5 o 6 partidos, tanto en la Premiership como en la Heineken Cup. Así que estamos en pleno asesor y con posibilidades de entrar en los play-offs de fin de campeonato. ¿Cómo ves al equipo para lo que queda de campeonato? ¿Con posibilidades de entrar entre los 4? ¿Lo es factible? ¿Ya conoces en esta gran campaña? No, para nada. Somos bastante ambiciosos con eso. No sería bueno conformarnos con este buen momento que tenemos ahora. Se explotaba hace en diciembre o hace un par de meses, por ahí era más complicado, porque teníamos un... En cuanto a la ubicación en la tabla, ahí estábamos complicados, pero hemos agarrado un buen ritmo y hemos ganado muchos partidos. Así que hoy estamos en la posición para poder llegar a la clínica. Bueno, si bien Inglaterra fue el último subcampeón, ¿qué repercusiones hubo acá en Londres especialmente con la actuación de los Pumas y todo lo que significó el equipo argentino en el Mundial? ¿Y vos escuchás a cualquier jugador europeo en este momento? ¿Y opinan que los Pumas han crecido mucho, que merecen tener una competencia anual? Y la verdad que se las respetan muchísimo, aparte de lo que han hecho los Pumas en los últimos 10 años, ganando partidos importantes, haciendo una buena Copa del Mundo el año pasado, se ganaron reconocimientos muy buenos, tanto individual los jugadores como grupal seleccionado. Bueno, imagino que esperás ansioso la convocatoria para la ventana de junio y qué opinión te merecen los probables futuros entrenadores, turnes, filan. La verdad es que Chino y Tati son los únicos nombres que ahora están sonando. Creo que en el caso de los Singen serían muy buenos entrenadores. Yo no tuve la oportunidad de tratarlos como entrenadores antes, pero he tenido comentarios muy buenos de ellos. Aparte son dos grandes jugadores de los Pumas. ¿Y qué opinión te merecen ellos dos y la ventana de junio? Haber sido parte del proceso de los Pumas en los últimos 3 años, quizás, que genera una gran ilusión con vistas a las próximas convocatorias. Así que tratando de desarrollar muchos jugadores, estar listos para ser convocados y poder jugar una vuelta con los Pumas. Bueno, y finalmente, contame qué se siente después de haber jugado en tu club con Tomás y con Juan Manuel, qué se siente por ahí estar acá en el rugby profesional, siendo los 3 tan amigos, jugando en el mismo equipo. Y quizás de repente decimos que es cosa rara, ¿no? Porque quizás te juntás con algún argentino, pero nosotros ya, nuestra vida en el sí, que nuestra vida en Argentina éramos muy amigos, y eso la verdad que fue una ventaja enorme, tanto poder compartir el club y como poder vivir los 3 juntos a 5 jugadas a distancia. La verdad que fue una ventaja muy grande al tomar la decisión de venir y la disfrutamos un montón. Bueno, y finalmente si le podés mandar un saludo a quien quieras en Argentina y para Racky Time. Nada, le mando un saludo a Rami y a toda la gente de Racky Time, a Marta. Bueno, un saludo para ellos.